Querido amor, quisiera que de nuevo nuestro amor Se vierten nuestras copas y embriagarnos de pasión Querido amor, quisiera volver a conquistar Tus ojos, tu sonrisa y tu forma de amar Amanecer abrazaditos, corazón a corazón Recordar cuantos momentos que la noche nos dejó Perdonarnos las palabras que ofendieron al amor Y empezar un nuevo día con un beso y una flor Querido amor, quisiera que olvidemos el rencor Si un día nos amamos, fuimos cómplices los dos Y si hoy nuestro destino no nos vuelve a separar Será porque eres mía, mía solo hasta el final Amanecer abrazaditos, corazón a corazón Recordar cuantos momentos que la noche nos dejó Perdonarnos las palabras que ofendieron al amor Y empezar un nuevo día con un beso y una flor Perdonarnos las palabras que ofendieron al amor Y empezar un nuevo día con un beso y una flor Amanecer abrazaditos, corazón a corazón Recordar abrazaditos, corazón a corazón Recordar cuantos momentos que la noche nos dejó Y perdonarnos las palabras que ofendieron al amor Y empezar un nuevo día con un beso y una flor Perdonarnos las palabras que ofendieron al amor Y empezar un nuevo día con un beso y una flor Y empezar un nuevo día con un beso y una flor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!